En Colima, la caída de dos puentes vehiculares a causa de las intensas lluvias alzó críticas. Los puentes costaron más de 33 millones de pesos. La información la tiene Abraham Acosta. Vamos a ver. En Colima, la caída de dos puentes vehiculares por las lluvias encendió las críticas a la actual administración de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno, quien apenas hace cinco meses había inaugurado dichas construcciones. Para el diputado local por el séptimo distrito de Colima, se trata de una obra que siempre representó un riesgo a la población. Lo primero que yo diría es preocupante porque estamos hablando de que es una obra que entregaron apenas en mayo. Hay todo un problema de planeación en esta obra. Y lo que a mí me parece preocupante es el riesgo que estuvo corriendo la población, que transitaba precisamente, específicamente por el puente del Arroyo Seco. Los dos puentes costaron más de 33 millones de pesos. En cada una de las edificaciones dañadas, las placas que conectan la entrada y salida al puente con la carretera se vinieron abajo. A través de un comunicado, la gobernadora de Colima justificó de esta manera en que el puente no sufrió daños. Solo las estructuras de transición entre la construcción y la vialidad. Justificación ilógica para el diputado Jesús Dueñas. Si te defiendes de esa manera, pues ¿de qué te sirve el puente si no vas a tener el acceso al puente? O sea, me parece que es muy ilógico el razonamiento de la gobernadora. No nos sorprende porque así ha sido la manera de gobernar de esa administración, sin razonamiento, sin autocrítica, sin sentido lógico, sin sustancia gubernamental. Los dos puentes dañados por Lidia fueron un emblema para la actual administración en Colima. La forma en que el gobierno local ha informado sobre el tema y el cómo ha procurado no revelar el nombre de la empresa constructora habla de posibles actos de corrupción. Al mantener la información reservada, habla el diputado local Jesús Dueñas. Alegua se ve que es una obra en la que hay inmersa muchísima corrupción. Estamos hablando de 18 millones que costó esta obra. Pero bueno, vienen otras obras que están en camino y que lo que nos preocupa es que una que acaban de entregar en mayo, que ya se la acabó un desastre natural por una mala planeación, una mala ejecución, una mala supervisión y una entrega que la hacen de una manera irresponsable. Por supuesto que hay responsables, es la gobernadora del estado. Los dos puentes conectan a más de 15 comunidades que han visto interrumpida su dinámica de vida, como explica Ricardo González, comisario de El Poblado, en donde viven cerca de 600 personas. Nos afectó en que los estudiantes no salen a la escuela, a enfermos que pierden sus citas, al seguro, al doctor, el comercio, la leche, el huevo. A través de varios comunicados, el gobierno de Colima ha defendido el tema de los puentes. Sin embargo, los grupos políticos de oposición seguirán indagando para conocer cuáles fueron las fallas que pusieron en riesgo a la población al haber entregado una obra en malas condiciones.